Él es Leonard Euler. Aquí dice Leonard Euler. Nació el 15 de abril de 1707 en Basilea, Suiza. Cursó estudios en la Universidad de la Ciudad con el matemático suizo Johann Bernoulli. Con solo 17 años de edad se graduó como doctor. Ella es la emperatriz de Rusia Catalina I, quien lo invitó a ser miembro del profesorado de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. En 1741 fue profesor de matemáticas en la Academia de Ciencias de Berlín a petición del rey de Prusia, Federico el Grande. Refinó los métodos y las formas del cálculo integral que convirtió en una herramienta de fácil aplicación a problemas de física. Se sabía de memoria las primeras seis potencias de los primeros cien números primos. Euler trabajó en todas las áreas de las matemáticas, geometría, cálculo, trigonometría, álgebra, teoría de los números, además de física continua, teoría lunar y otras áreas de la física. La recopilación y publicación completa de sus trabajos fue llamada ópera óvnea. Comenzó en 1911 y hasta la fecha ha llegado a publicar 76 volúmenes. También introdujo la notación moderna de las funciones trigonométricas, la letra E como base del logaritmo natural o neperiano, el número E es conocido también como el número de Euler. En su introducción al análisis de los infinitos, realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra, la teoría de las ecuaciones, la trigonometría y la geometría analítica. Perdió parcialmente la visión antes de cumplir 30 años y se quedó casi ciego al final de su vida. Regresó a San Petersburgo en 1766 donde murió el 18 de septiembre de 1783.